Volví a regresar a la Guasima, con el mismo objetivo de lo que hacen ellos, su negocio. Justifican la presencia de los que recogieron en la calle para robarse las cosas. La comida es pésima, pésima, pésima. Desayuno, agua, azúcar con medio pan. Las chinchas se están comiendo a los hombres. Andan desnud, llenos de mierda, con la ropa llena de mierda, por donde quiera. Yo volví a hacer uso de presencia en el mismo lugar. Es un campo de concentración, donde están matando. Hay 11 muertos. En la sala donde yo estuve, hubo dos. Y de ahí para allá, nueve. Son 11. Hay 11 muertos allí. Y nadie... Esa es la historia de la gran granja, para los desamparados que tienen en Cuba, de los callejeros que le dicen aquí. Ese es el campamento que tienen para esas personas. Eso es un terraplén para adentro, casi 3 kilómetros, donde tú no ves ni por dónde vas. Porque realmente te apagan la luz de la guagua, para que tú no sepas ni por dónde vas. Llegas allí, te cogen el nombre, los datos, carnet de identidad, esto, lo otro, lo otro. Y ya por la mañana te sueltan. Y cuando miras para atrás, si no tienes dinero, vienes sin nada. Porque no te dan ni transporte ni dinero. Pero te sueltan. Fíjate. O sea, eso es un negocio de justificación. Nunca han dado un muslo de pollo. Nunca han dado. Eso es un rispiadito de pollo, el chicharro duro, aguado y arroz blanco. Incluso llegaron a dar arroz blanco, pan y goñado, como almuerzo. ¿Cuántos días estuve ahí? Yo tuve dos días. ¿Entonces qué agua toma? La común, la que viene por la tubería. ¿Y el sistema del dormitorio, las camas, cómo es eso ahí? Si llegas, de momento, las camas de esos mismos muertos, que ya están muertos, te dan hasta donde alcanza. Si no tienes que dormir, es muy fácil o en un portal. ¿Y las personas de qué mueren ahí? Enfermedades que tienen. El que es diabético, el que le picaron una pierna, el que... Ese es la historia. Y esto, este es ambulante aquí, mire, esto es permanente. Esto viene cada 15 días. Ese lleva más de un mes ahí, parqueado, que no se lo llevan. ¿Y entonces? ¿Cuál es la epidemia? La epidemia la está produciendo el mismo gobierno. ¿Cuáles son las enfermedades? El mismo gobierno. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp envía la palabra CUBA al número 5255-4503-8331.